¿Quién no ha visto a lo lejos, antes de llegar a Pebas, en el Bajo Amazonas, una imponente casa construida con material de la zona? Se trata de la Casa del Arte, del artista plástico Francisco Gripa, Jojamović. El pintor de origen tumbesino llegó a la Amazonía hace 30 años. Se quedó enamorado de la tierra del amor, como se conoce a Pebas. Este loretano de corazón, como se hace llamar, juró morir en la tierra que lo acogió. Bien, nos encontramos acá con el artista y el pintor Francisco Gripa, que nos va a avilar toda su experiencia, sus trabajos y sobre sus próximas exposiciones que realizará a nivel internacional. Buenas tardes, señor Francisco Gripa. Catito, buenas tardes, es un placer tenerlos a ustedes, es un pueblo tan lejano, pero con mucho amor. Cuando me gradué en Estados Unidos, me dieron una beca para Europa, leo un artículo sobre la Amazonía y estoy hablando de 32 años. O sea, 32 años tenía yo y aquí ya me quedé. La Amazonía no es para mucha gente que vive en Gurbés, no es muy fácil vivir. Ya les fastidió el mosquito, ya les fastidió el lodo, ya les fastidió la lluvia. En cambio, yo veo la cosa muy diferente, la absorbo diferentemente. Para mí, no hay nada que esté malo aquí. Hay un bosquete que te pica o no te pico, pero tienes la belleza de un arco iris, tienes la belleza de un cielo estrellado, tienes la belleza de respirar libremente, de respirar oxígeno, de respirar esta Amazonía fantástica. Francisco Gripa recibió a un equipo de pro y contra en su vivienda. El pintor nos habló de sus inicios en el arte, su vida y algunos de sus sueños. Además, desmintió algunas versiones que señalan que el artista busca la perfección. Se dice mucho que los artistas buscan la perfección, hasta que no lo consigan, ellos no paran. Equivocada, equivocada, estás totalmente equivocada, Katy. Lo imperfecto es mejor. Porque, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el caso de Jackson Pollack, un pintor expresionista norteamericano. ¿Cómo encuentra su estilo? Pone un lienzo sobre su piso y se le chorrea un poco de pintura a la hora de levantar su pintura. Y, guau, encuentra su estilo en un momento inesperado, ¿no? Como te digo, imperfecto sin haber pensado, sin nada, sino que eso fue su punto de partida. Y yo creo que lo mío es, también, tiro color, me gusta experimentar tirar color y después lo dejo que descanse, seca y miro, comienzo a mirar la obra, ese color por todos los ángulos. Y de ahí sale mi punto de partida para la obra. La Casa del Arte nos ofrece una variedad de cuadros, en los que se puede apreciar los colores explosivos que caracteriza las obras de gripa. La galería reúne pinturas de todos los tamaños y colores. Pancho, como lo llaman sus amigos, nos confió que a todos sus cuadros él los llama obras gripescas. Anunció que este año realizará varias exposiciones en el extranjero, como China, Londres y Nueva York. Y ahorita me están invitando con el gobierno peruano, la embajada de Perú en China, con el gobierno chino para hacer una exposición en julio, en Beijing. Y en diciembre estoy exponiendo en Londres y en enero, no miento, en marzo, abril estoy exponiendo en la embajada, estoy exponiendo en Washington. Y si ellos escogerán la pilla que ya se ha puesto ahí, ¿no? Más o menos aproximado, ¿de cuántas pinturas hiciste? ¿Cuántos cuadros? Francamente, no te puedo... Si me encuentro con cosas que he hecho cuando tenía, pues, 24 años, 23, cuando él todavía estaba niño. Yo me acuerdo que hacía los mapas, que bueno, no era obra de arte, pero, como te vuelvo a repetir, el pintor nace. Gripa puede demorar horas, días, meses, hasta años, en terminar un cuadro. Todo depende del estado de ánimo en que se encuentran. Nos aseguró que no se encariña con sus pinturas y que las vende o las guarda en su galería. Francisco Gripa, cuando decide pintar, ¿cuánto tiempo se demora en hacer cuadros? Ah, puede ser cinco minutos, como puede ser un día, como puede ser un año, porque hay horas que no te salen a veces, si la dejas ahí, que descanse, hasta que, pum, te viene la idea y... No, no, no hay un parámetro de tiempo. Si yo agarro y termino una pintura como esta ahorita, que se vaya. Ya yo la gocé pintando. Entonces, ¿qué pasa? Y es ahí donde muchos de nosotros, muchos colegas agarran y se aferran a una obra. Entonces, ¿qué pasa? Sigue repitiendo. No experimenta. No, 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 por mí, hasta a mi mamá la he vendido cuando he hecho mucho repitado a ella. Yo, cuando me quiero pintar, yo me hago retaltos retratos, que se vaya. Admirador de Gino Sicarelli, Crisien Bendayán, Rémer Reyabarcani, entre otros artistas, está orgulloso de sus hijos y que una de ellas le siga los pasos. Y también hay pintores buenazos aquí en el área, como Yaguarcani, como Reina, como los Churay, hay pintores que pintan su esencia, pintan sus leyendas. Luego, por ejemplo, tienes a Chacarelli, que es un pintorazo. Tienes a Bendayán, un pintor de urbanidad. A Chacarelli, que es un pintor de leyendas. A Nancy Dantas, otra pintoraza que tenemos acá en Quito. Y como te digo, en la pintora no hay competencia, ¿no? Cada uno tiene que pintar lo que siente. Y creo que eso es lo válido de cada uno de nosotros. Ahora tengo una hija en Estados Unidos. La encuentras en internet. Está haciendo unos dibujos fabulosos. Tengo otra bebé aquí, en Iquitos, que le gusta coger los colores. Viene aquí, ya hace lo que le da la gana. Nace y tú no le puedes decir, no, sigue la pintura. Es cosa ya que va dentro de ti. Si viaja a Pebas, no puede dejar de visitar la Casa del Arte. Y si su economía lo permite, adquirir una de las pinturas del artista, tu vecino de corazón loretano y pebano hasta la muerte. Uno de los tantos foráneos que quedó maravillado de la Casa del Dios del Amor. Gripa los espera en Pebas. ¡Gracias!